Cientos de actividades, todas virtuales, eso sí, han sido programadas en todo el país para festejar el Día del Patrimonio en Casa, como se definió este año ante la pandemia que nos afecta. Universidades, centros culturales, museos y el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio han delineado una programación que espera satisfaga a todos los chilenos. Las actividades han sido programadas para el viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31 de mayo. Atendida la contingencia sanitaria que actualmente atravesamos como país, nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha dispuesto que esta conmemoración sea el Día del Patrimonio en Casa. Para esta jornada de tres días de celebración del patrimonio, también dispusimos una serie de bienes patrimoniales arqueológicos. Estos son muy, muy interesantes porque algunos son de Perú y de Bolivia, corresponden a las colecciones de decomiso y van a tener oportunidad de ver unas increíbles cerámicas prehispánicas de los Andes. El Ministerio de la Cultura tiene un espacio virtual en el cual podemos encontrar todas las actividades. Es www.diadelpatrimonio.cl Recordar que este año ya es el año 21 de la celebración del Día del Patrimonio. La idea, agregó la Seremi, es impulsar un Día del Patrimonio en Casa y que, a pesar de la distancia física, la fecha permita el reencuentro desde lo nuestro, desde nuestras raíces. Vamos a encontrar actividades virtuales como, por ejemplo, Vino del Desierto, el secreto territorial y cultural de Tarapacá. Esa es una actividad. El otro es el lanzamiento audiovisual de La Victoria de los Morenos. También el lanzamiento audiovisual en busca de Aniceto Palsa, Pieles Rojas en la Tirana. El día viernes, nuestro encargado del Departamento de Historia, Damián Lobos Chávez, nos presentará nuestro nuevo proyecto de archivo histórico en el Museo Regional. Él va a hablarnos un poco del proceso que hemos llevado para generar este nuevo archivo, pero también nos dará la posibilidad de conocer parte de estos documentos, valiosísimos documentos históricos, entre los que destacan libros, archivos documentales, libros alitreros, fotografías y la valiosa hemeroteca que ha resguardado el Museo Regional desde hace ya un par de décadas. Una veintena de actividades se han registrado por distintas instituciones y organizaciones vinculadas al mundo de la cultura en nuestra región para este día. Hemos puesto particular atención también a la situación que enfrentan nuestros cultores, nuestros artesanos, nuestros artistas, de manera de trabajar en conjunto con ellos algunas actividades que nos permitan poner en valor su trabajo y en ese sentido estamos planificando el desarrollo de distintas cápsulas. Van a estar a cargo de un artista y esas por supuesto son cápsulas video que se van a compartir y se van a alojar en el sitio de nuestro ministerio. Tenemos también cápsulas del Patrimonio Sonoro de la Tirana y cápsula histórica del Baile Chino. El Patrimonio Sonoro de la Tirana a cargo de don Patricio Flores y de la historia del Baile Chino de don José Ojeda. Y una página paralela exclusivamente para la colección de paleontología del Museo Regional, la cual fue lanzada hace aproximadamente dos años, pero que sin embargo tiene una característica muy particular. Hay un recorrido virtual que lo pueden visitar incluso a través de YouTube, que es una grabación 360 de la Sala de Paleontología y también hay parte de su catálogo de colecciones paleontológicas en 3D. Finalmente el llamado es a participar de esta actividad que por primera vez destinará 3 días a celebrar nuestro patrimonio. Creemos que el patrimonio nos puede unir en este contexto porque el patrimonio tiene que ver con nuestra esencia como personas. Así que este próximo 29, 30 y 31 de mayo los esperamos a conmemorar el Día del Patrimonio en Casa. ¡Gracias!